Realmente vamos a tener un nuevo concierto, recordemos que el anterior fue antes de la pandemia en el 2019 y bueno, estuvo muy lindo, mucha gente y bueno, ahora traemos un espectáculo diferente obviamente con un perfeccionamiento que estamos siempre teniéndolo en cuenta, como toda cuestión artística Para la gente que no conoce, ¿qué es la Filarmónica Arón Castellano? Bueno, el Arón Castellano es una institución que tiene ya muchos años, no me acuerdo cuánto, creo que son 75 de la ciudad de Esperanza y en la cual hace 12 años formó una orquesta, uno presentó el proyecto y se formó una filarmónica ¿Qué es una filarmónica? A diferencia de lo que es sinfónica, que muchos me preguntan cuál es justamente esa diferencia La sinfónica pertenece a un estado, ya sea provincial o nacional Y una filarmónica pertenece, es una agrupación de músicos que se convocan, se van concentrando en una institución A pesar de eso, por ejemplo, tenemos la filarmónica de Viena, que digamos, es una institución también gubernamental, ¿no? Hoy en día, en muchos casos, la palabra filarmónica y sinfónica es lo mismo No es en nuestro caso, que es una, como te dije, una orquesta formada Es una institución privada Privada, sí, digamos, de manera independiente, ¿no? Bien, ¿y cuántos músicos tiene la filarmónica? Bueno, hoy vamos a venir con 40 músicos Son unos 33, 34 estables y traemos gente de la sinfónica de Santa Fe y Entre Ríos Dado que el repertorio que hemos elegido necesita otros instrumentos que, obviamente, en la orquesta no lo tenemos Como, por ejemplo, tenemos un timbal, un par de timbales, que timbales son carísimos Más allá de que no hay muchos timbaleros o timbalistas, como se dice Pero, bueno, tenemos el privilegio de tener timbales de la sinfónica de Santa Fe y también de Entre Ríos ¿Y qué tipo de repertorio y con qué nos vamos a encontrar? Mira, como siempre, la orquesta fue algo siempre muy variado Desde música barroca, música clásica, música de películas, música folclórica nuestra Tango, ya sea los tradicionales como música de Piazzolla Y así también, en esta oportunidad, tenemos la presencia de mi hermana María Rosa Que va a cantar un par de áreas líricas que va, digamos, a conformar un marco diferente a lo que nos tenía acostumbrado la filarmónica ¿A qué hora comienza todo? ¿Dónde los vamos a poder ver? La entrada es gratuita Es gratuita, sí Lo organiza el gobierno de San Carlos Centro El gobierno de San Carlos Centro Y aprovechamos a agradecer tanto a Juanjo como a Ale Pierini que se han movido, como siempre Como siempre digo, mira Freddy, mucha gente habla de cultura Y es una palabra muy linda para muchos como método político En este caso, tenemos que decir, y lo digo con todas las letras El apoyo fue incondicional siempre, ¿no? Y por eso, justamente la presentación es este domingo a las 19 horas en la sociedad italiana de aquí de San Carlos Centro Bien, ante esto, me imagino que hay una efervescencia en particular por tocar en la casa de uno Mirá, siempre es un nervio diferente por ahí, ¿no? Todos los conciertos son importantes, pero cuando les toca en nuestra casa, como vos decís Es como que hay un nerviosismo diferente y especial Por hacer las cosas, vamos a decir, lo mejor posible, ¿no? Porque, obviamente, es nuestra localidad Y cosa que estoy muy agradecido por el apoyo siempre que hemos tenido Ya sea como también la parte de ustedes, de los medios, para difundir todo este tipo de actividades, ¿no? Jorge, tu rol como director ¿También implica los arreglos que tiene determinada obra? ¿O se hacen en base a... se sigue el lineamiento exacto de lo que el autor dice? Muy buena tu pregunta, hay de todo Como me dijo un chico en un concierto Usted lo suyo es fácil, ¿eh? ¿Por qué? le digo Y si mueve el palito, nomás me dice Y en definitiva quedé pensando Y tiene razón, lo más fácil es mover el palito El resto es como vos decís, hay que hacer los arreglos Hay obras que son originales En la cual nos basamos en la parte original del compositor De hace más de 100 años Y en el trabajo acá tenemos que hacer las adaptaciones y los arreglos Para que, obviamente, el equilibrio pueda llegar a ser importante, ¿no? Yo creo que es una de las condiciones en la cual uno presentó el proyecto Hay músicos de muchos niveles Hay chicos que están estudiando en la facultad Chicos que son profesionales Otros que están en los comienzos, pero los comienzos avanzados Y en la cual hay que adaptar para que ellos suenen correctamente ¿Son todos de Esperanza? No, hay de 10 localidades distintas Esperanza, Santo Tomé, San Carlos Centro, San Carlos Sur Humboldt, Sauce Viejo, Arroyo Leyes San Jerónimo Norte Es un popurrí de localidades, ¿no? Que eso hace que, bueno Se pueda dar posibilidades a muchos músicos Vos, fíjate, qué sé yo Si vos tocas la guitarra, podés tocar y cantar Y te podés arreglar, digamos Ahora tocando un violín necesitás una agrupación Como para poder compartir eso Y que suene de manera un poco más agradable Claro, claro Quienes conforman una sinfónica o una filarmónica Uno presupone de antemano Que tiene en su horizonte lo colectivo No lo individual A ver si te entendí la pregunta Digo, un músico que integra una filarmónica O alguna agrupación de estas tan masivas Se presupone que disfruta del tocar en semejante cantidad de músicos Claro, te entiendo O sea, el músico participa para la obra Tenemos, qué sé yo, una determinada obra musical Una sinfonía, por ejemplo Y todos tenemos que trabajar desde el director Hasta cada uno de los músicos de fila Que se llama Trabajar para la obra Obviamente hay momentos en los cuales Hay músicos que los vamos a presentar justamente el domingo Que son solistas Y la participación de un solista Tiene una perspectiva psicológica Muy, pero muy diferente a lo que es el músico de fila Hay que trabajar la personalidad musical Para que diga Yo tengo que llevar adelante la línea melódica O el protagonismo distinto a lo que es el acompañamiento Hay mucho de filosofía y de psicología en la música Aunque parezca que no lo es así A Mende de lo que es el trabajo técnico De cada uno de los instrumentos Si algún músico equivoco una nota O un tono En una agrupación de 40 músicos ¿El común de la gente Lo percibe inmediatamente O solamente lo percibe el director y el músico de al lado? Mirá, depende de qué músico A ver, si el baterista se equivoca el ritmo Nos vamos a enterar todos Ahora, si de los 20 violines Uno se equivoca Y es muy raro que nos demos cuenta Es muy relativo A pesar de eso, los sonidos agudos son más fáciles de detectar Cuando hay un error Claro, percibir Los sonidos más graves Por ahí hay que estar mucho más atentos Para poder llegar a detectarnos Y la bata como elemento de percusión tan fuerte Es muy buchona ¿Qué te parece? Si yo le doy la entrada al timbal y entra después Nos vamos a enterar Hasta el Papa se va a enterar que entró mal La última, Jorge ¿Van cambiando el repertorio según el lugar donde se presenten? Digo, porque me imagino que tienen una serie de obras compuestas Bien estudiadas, bien afinaditas Pero se presentan a un determinado evento Que es, no sé, más popular, más masivo ¿Se adaptan a ese evento determinado? Sí, mirá Yo creo que una de las cosas más difíciles es la elección del repertorio Y uno de mis trabajos consiste en escuchar mucha música Porque siempre decimos Tener la música no es para nosotros sino para el otro Queremos que el oyente quede conforme Pase por justamente sus distintos momentos emotivos Y por lo tanto Tiene que llegar a entender la música Y es una gran discusión muchas veces si la música hay que entenderla o no Hay lenguajes musicales que son complejos Y fíjate vos que muchos directores Por su currículum tratan de hacer obras difíciles Que hagan que su currículum sea, entre comillas, más importante Sin tener en cuenta si la gente lo comprendió o lo disfrutó Y es una de las cosas que tenemos en cuenta Por eso el repertorio siempre es muy variado Gracias por ver el video